El sonido de los cielos contra el vaso Se escuchaba en el silencio de su cuarto Despertaba descubierto en el ocaso Sospechando del delirio ya pasado Pasto seco en la ventana fue estorbando Y los ciegos se burlaban de su llanto Y los sordos mantuvieron la distancia Recordaban los sonidos de su infancia Era un hombre de papel recordando el ayer Era un hombre de papel recordando el ayer Con la sombra de una nube proyectada En la luna que ilumina la morada Y sus ojos de arcoiris reflejaban El misterio que el futuro le depara Por el marco del espejo caminaban Las hormigas laburando encadenadas Y bebió el último solo de su vaso Y se fue sin decir la última palabra Era un hombre de papel recordando el ayer Era un hombre de papel recordando el ayer La 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 la... La 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 la... La 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 la, la 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 la